El Vallenato Nosotros todos como colombianos crecimos con Vallenato, no sabemos las canciones Pero una cosa es oír Vallenato, que nos gusta el Vallenato Y otra es conocer de Vallenato ¿Qué es el Vallenato? ¿De dónde viene el Vallenato? ¿A qué le cantan? ¿Qué los inspira? ¿Qué son los juglares? ¿Qué son las dinastías? ¿Por qué la trifonía Vallenata? ¿Qué pasa con el machismo? Y todo esto son preguntas que tratamos de contestar y de mostrar en esta película Que está hecha, repito, como un homenaje a la música y como un homenaje a los compositores Vallenatos Que son los que están en la película La película son ellos mismos que nos cuentan su historia Me parece extraordinario el trabajo que están haciendo con Leyenda Viva Rescatar, promover para que la juventud, los niños y las nuevas generaciones Sepan lo que es el auténtico Vallenato Si pudiera volver al pasado En confidencia Disfrutaría De tus besos con mayor encanto Y en confidencia Te pediría Bésame todos los días Hasta la hora de la muerte Hablamos un poco de la llegada del acordeón Por supuesto, ahí muestro un instrumento muy primitivo Que los primeros aparecieron en la Hacienda 3.000 años antes de Cristo Que se llama el Chen Después de ver esta película extraordinaria Todos los que hemos contribuido pues al engrandecimiento de nuestra música Sentimos que acontecimientos como ese También nos engrandecen a nosotros y engrandecen a nuestra tierra ¿Usted sabe que usted es muy famosa por la composición que le hizo el maestro Sergio? Primero me dio rabia pero me cayó bien después Claro que sí Se la hizo de manera jocosa A mí también me hizo más famoso la canción Es que él era muy mujeriego Y vivo rabiosa todavía con eso Negra no me se le está Eso se ha ido pasando ya Se ha ido calmando todo ya Son 60 años de estar junto Es que no ha sido fácil para mí Ser hijo de Leandro Díaz Porque es un árbol con una sombra Que cubre un radio demasiado grande Pero bueno, yo creo que la misma vida me ha permitido Sí, ser hoy el representante de esa obra Mantener ese legado Es un compromiso Y además es un placer Me siento honrado con la vida Agradecido con Dios Por haberme escogido para ser hijo de Leandro Siento que la presencia de la mujer en el vallenato hizo falta Desperdiciaron, desperdiciaron muchísimo Aquí está Rita Fernández Aparecí en 1968 con el primer grupo femenino Vallenato, las universitarias Grupo que yo dirigí y aparecí con mis canciones Con mi acordeón, con mi voz y con mi agrupación Y aquí estoy vigente Componiendo, entregando música todavía Soy la autora del himno oficial de Valledupar Soy la primera presidente De la sociedad de autores y compositores de Colombia Psycho Yo a veces quisiera inventarme palabras Para momentos tan maravillosos Y tan sentimentales y tan sublimes Como todo lo que hemos hecho en esta película Ha sido genial hablar del vallenato auténtico Poder identificar esa música hermosa Que llevamos en nuestro corazón Poder ser parte de Leyenda Viva Ha sido una experiencia maravillosa Por eso invito a toda la gente que vea este documental Porque es maravilloso, una gran película Lastimosamente no la estudiamos como la gente del interior Pero si la gozamos No hay parranda vallenata que no hayamos disfrutado Bueno, lo importante es cada vez conocer más Para poder proyectar el futuro Que esto trascienda de generación en generación Y no se pierda la costumbre vallenata Ustedes podrán disfrutar de esta obra A partir del 21 de julio En todas las salas de cine de nuestro país Para CNC Noticias informó Yair Pimiento Yo te lo voy a decir con cariño y emoción Que se venga el Turco Gil El papá del acordeón ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!